Iniciamos con esa rola, una cumbia sabrosa Pepe, 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 caballero de la noche Caballero, caballero, caballero Caballero de la noche Vamos a bañar señoras y señores, Santa Marta la Bella Así, así iniciamos Venga, ya llegó el yo Patitos cuervos, 525 Conca, caballero Venga, vete, pa la casa Limo, Santa Marta Ya llegamos, patitos callejeros Ya nos reportamos Venga, para el chiquicino, pertuco Rocha hacia el gallo Venga para el avión, mi guano Mi filio, todos los niños arcoiris Vivo, 100%, gran familia mexicana Esa pani, toda la vida de antaño Cañejones, mazaca la bella Caballero Vamos allá, Iniciamos Vamos para el mejor del maíz Reconocido por el país Gran familia mexicana, malaquita Para el chiquicino, mi guano, mi guano y el jamón El tabo y el chelcer Ya llegó el rey de Lalo Muelos Atentamente Los gallegueros gran familia Para la quina en la bella El famoso chiqui, la famosa pani Desde Santa Marta y algo Caballero Venga, los chiquicinos Caballero Caballero Iniciamos Manejo Pese Venga En el cielo cayó una espada Partiendo una Sandía Cada rebanada De silla Niños roca Chiquinería Para el chiquicino Enrique Tata Adrián Incienza Para mi grupo Guisi Caballero Caballero Es el norte Desde Pañate Paracel Pese Todo atrapado Bienvenido Y que me ha pedido Puto y Rosario Vas a presentar A todos los barrios Gallegueros Callequeros Gran familia Palacita Palacita La bella Yo 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 Tipe 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 Para el Costa Lalo Bueno Gallo Mito Todos Laban Todos Callejeros Gran familia Mexicana Los Deños San Coil Cabelina Cabelina La bella Gran familia El caballero Caballero Pan Copia Todos Llegan Todos Llegan Cuando Llegan Callejeros Los Segan Gallego El Junior Y el Guasón El Tanquis Don El Pillo Lucas Y Alcágra Terriborcho Chico Pecho Chemito Y el Cuente Caballero La noche Panitos Quinientos Para Cris Oficionado Tres Para La 104 Caballero Ya nos Acompañan Las Cámaras Caballero Cámaras 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 Capachino Capachino Caballero 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 ¡Caballero! 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 ¡Caballero de la noche! ¡Comando atrapado! ¡Hemos iniciado! ¡Tengo que decir una bonita melodía para...